hola 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 a todos y todas qué tal qué tal qué tal tengo aquí desde ayer en remojo mi trigo mi trigo made in perú miren el agua que pinta color amarillo es hay que cambiarla hay que lavar la le voy a dar un pequeño hervor le voy a dar un pequeño hervor y voy a tirar el agua y luego estaré con ustedes para presentarle los ingredientes para el canal detalles flores y sabores y lo que haré en este o con este trigo para mi guiso de momento déjenme decirle que llevará ají amarillo llevará un poquito de ají panca llevará queso llevará un poquito de patata y zanahoria y llevará leche ok guiso de trigo aquí en barcelona para el canal detalles flores y sabores dedito arriba saben que es un canal familiar es un canal que yo apoyo mucho porque porque me da la no porque es de mi cuñada es de mi cuñada recuerden que yo tengo un canal la cocina peruana de josé lo y la cocina de josé lo pero como ya he preparado trigo y hoy quiero hacerlo porque me da la esto en el canal de mi cuñada así que vamos a remojar lo vamos a escurrir lo perdón y luego cambiamos el agua y lo voy a hervir para tirar el agua